Ya podéis ver en toda España una película estupenda, totalmente recomendada no solamente en este programa en el cine y por un servidor, sino por todos aquellos que ya la contemplaron en San Sebastián, en el Festival Internacional de Donosti, y ya gustó, ya creó mucha expectativa, el aplauso genérico casi, los vítores fueron impresionantes, y ahí después de 10 años de intentar llevar algo como es La Estrella Azul a la gran pantalla, pues se culminó con ese viaje que supongo que destrozó emocionalmente, imagino, al director, a su protagonista y a todos los que intervienen en La Estrella Azul. La Estrella Azul es la historia de un músico zaragozano, un músico aragonés, que amaba por encima de todo el rock and roll, que creó su propio estilo, que cuando una de sus canciones, además que luego grabó Búmbur y etcétera, se hicieron muy populares, sonaron también en Radio Fórmula, intentó ficharle una multinacional, y él, fiel a sus ideas, dejó absolutamente todo para marcharse a lo más profundo de Argentina, para descubrir otras raíces musicales, descubrirse a sí mismo, descubrirse emocionalmente, y ese es el viaje que nos propone La Estrella Azul, nos propone un viaje en el que uno se mete de lleno, en el que juega con los propios protagonistas y en los que convive, ríe, se emociona, y por qué no vive, porque es una lección de vida. Ahí está, para todos los que disfrutáis del cine a lo grande, La Estrella Azul. Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... Había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Nunca mejor dicho. Perdón, el norte me voy al sur, a ver quién me encuentra allí. Bueno, La Estrella Azul. Tenemos a su responsable, a un hombre incansable, porque yo creo que hay que tener una paciencia infinita, por mucho que todos sabemos lo que cuesta montar una película, el dinero, etcétera, pero hay que tener una paciencia infinita para llevar a cabo también un sueño, como el que tuvo el propio Mauricio Aznar, ¿no?, que es hacerla, contar su historia, que es Javier Macipe, que es él, el diré. Javier, bienvenido. Enhorabuena, no solamente por la peli, sino por poder haberla hecho, que ya es todo un triunfo, imagino. Totalmente. Ha sido un proceso tan largo, tan accidentado, que gracias a que teníamos una motivación, más allá de solo el hecho de hacer una película, ¿no?, teníamos varias motivaciones. Por otro lado, cumplir ese sueño que Mauricio tiene a lo largo de la película, que es dar a conocer otra manera de vivir la música, muy diferente a como la vivimos aquí, que prácticamente es un ruido más, ¿no? Ahí la música es el centro de la familia, de la sociedad, y nosotros nos hemos hecho partícipes de ese sueño, y por otro lado también tenía un compromiso con la madre de Mauricio, que es la que nos hizo el encargo. Y gracias a eso, pues cuando uno tiene una gran motivación, es más fácil vencer los obstáculos. Y encima la mujer vio a Saura, que tenía intención de hacer algo, no sé si es un documental o una peli, pero algo, y dijo, no, este sueño no me convence. Exactamente. Yo quiero, cuando estabas estudiando primero, que me lo hagas tú. Que lo hagas el barrio y que vas a entender la historia de mi hijo. Pues yo muchas veces me he hecho esa pregunta de por qué eligió que lo hiciera yo, y hace poco la respondió ella misma, ¿no? Y me dijo, yo quise que lo hicieras tú por hacerte un regalo. O sea, ella no estaba pensando en la película, en cómo iba a salir mejor o cómo iba a tener más difusión. Ella pensó, mi hijo o mis hijos estarían contentos de que yo le puedo hacer un regalo a un director con pasión, que está empezando, y permitirles contar esa historia. Y en esa historia entra Pepe Lorente, bienvenido. Gracias. Que estaba ahí escuchando muy atento al director. Anda, que no he tenido que escucharte durante el rodaje. Sí, yo he. No sé si habéis llegado a las manos, porque me parece tan complicado lo que le haces hacer. Es decir, hay que olvidarse de Pepe Lorente absolutamente, hasta de su propio físico, para meterte en un personaje como Mauricio Hernández, en el que tiene que dar mucho miedo a interpretar a este señor. En el buen sentido. Miedo, responsabilidad y evidentemente orgullo, pero todo hay que hacerlo. Lo he expresado con una claridad meridiana. Fue así, fue miedo, fue mucho respeto, fue alegría, pero sobre todo me debatía entre el miedo y el amor, ¿no? Cuando Javier me dijo, mira Pepe, quiero que lo hagas tú, pues una satisfacción tremenda y inmediatamente después una responsabilidad grande, ¿no? Hacer interpretar a alguien que ha existido, Máxime, cuando yo sabía que en breve iba a conocer a su madre, a sus amigos, a su gente. Es un asunto muy delicado, porque se trata no de fingir, sino de revelar un alma, el alma humana, su corazón, su mundo. Y era muy peleagudo, ¿no? Entonces tuve mucho miedo por eso y porque tenía que hacer de músico y no lo era. Yo tocaba muy poco la guitarra, entonces fue un trabajo, la verdad, pues enorme. No, no, me extrañía. ¿Pero qué viste en él, Javier? Pues mira, por un lado tenía unas buenas cualidades técnicas para ser músico, que era para mí un punto de partida necesario, no suficiente, ¿no? Tenía muy buen oído y cantaba muy bien. Pero al final hubo un argumento muy etéreo y es que él hizo una prueba que básicamente consistía casi en convertirse en médium. Le pedía que cerrara los ojos, hizo una meditación muy larga y que dejara a Mauricio hablar a través de él. Pues la película tiene toda esa faceta, digamos, mística y por tanto en el recorrido hemos intentado también que tenga, todo el proceso tenga algo de eso. Y la manera en la que habló y lo que dijo fue tan impresionante, lo tenemos grabado y algún día lo enseñaremos, cuando le hayan dado ya el Oscar y el Goya y todo, lo mostraremos, que dije, bueno, Mauricio lo ha elegido, ya no lo tengo que elegir yo. Ahí lo difícil fue ya convencer a los productores, a toda la gente implicada en que tenía que ser él en base a un argumento así tan etéreo, pero ahora todo el mundo que lo ve dice, es verdad que tenía que ser él y no podía ser otro. Ya, pero tenías que tener la visión que tú tuviste para decir, él, eso por un lado, y luego él tirarse a un barranco donde no había agua. Sí, una de las cosas que vi es la capacidad de compromiso. Exacto, porque no todos hubieran sabido hacer este personaje y sobre todo lo que tú querías contar de ese personaje, insistimos en que no es una biografía como tal, es un viaje que este personaje estructura en su vida y vemos algo de lo que ha sido su vida, su estructura, con un final que no voy a desvelar, pero que rompe un poco los esquemas de lo que es la película, que yo creo que le viene bien para dejar claro, entre otras cosas, que no es un biopic al uso. Con lo cual él tiene que ser personaje durante absolutamente todo ese trayecto y encima te lo llevas a Argentina, al actor, y allí tiene que inmiscuirse con gente no profesional, sí músicos, sí evidentemente con un lenguaje propio, convivir con ellos y no dejar de ser el personaje. A mí me parece estupendo lo que ha hecho, pero también de agradecerle lo que ha hecho ahora que ha pasado. Durante el rodaje no sé cómo le trataste, ahora no lo contará. Ahora te vamos a contar la historia buena. Mira, hay una cosa que prácticamente no hemos contado, pero él y yo hicimos un contrato, en cuanto le dije que iba a ser el personaje, hicimos un contrato interno que nadie más vio, en el que le decía alguna de las cosas que has nombrado de pasada, le decía, es necesario que te conviertas en músico, no que lo parezcas. Es necesario que vayas a Argentina a repetir el viaje de Mauricio y lo hagas sin teléfono móvil. Es necesario que vivas con la familia Carabajal y compartas con ellos como mínimo tantas semanas antes del rodaje. Porque todo eso, yo sabía que eso es lo que iba a acabar dando ese resultado que ahora nos dicen, pero es actor o no es actor. Y digo, eso es lo mejor que le pueden decir a un actor. Eso se ha conseguido por toda esa manera de trabajar. Obviamente eso generó nuestras fricciones, porque un actor, bueno, él estaba dispuesto, eso lo firmas alegremente, luego cuando lo tienes que hacer ya es otra cosa, pero aparte él quería también trabajar según sus métodos más tradicionales. No todo solo estas locuras, sino decía, bueno, pero quiero analizar el guión. Y yo le dejé leer el guión una vez y le dije, ahora te lo retiro, porque si no, vas a dedicar mucho tiempo a eso y poco a lo que a mí me importa que te conviertas en músico de verdad. Entonces ha sido un proceso de ir armonizándonos, de él al final confiar y bueno, creo que como dices, muy pocos actores habrían aceptado todas esas cláusulas que le puse y yo estaré siempre agradecido. ¿Y Pepi, cómo ha servido todo eso? Pues un proceso muy ambivalente, mucho tiempo ha sido, o sea, me diría si no dijese que durante muchos momentos ha sido un infierno en el sentido de muchísimo trabajo. A la vez, un infierno solo se aguanta o se tiene la voluntad interior grande de atravesar ese desierto cuando tú sabes que hay un oasis al otro lado y hay una fe que mueve todo eso. yo sentía que yo podía encargar a Mauricio, que lo podía hacer, lo sentía dentro de mí como una verdad. Ahora, en la manera en la que lo quería hacer Javier, en las utilidades en las que sabía que teníamos que entrar, eso es lo que me aterraba, lo que me daba miedo, ¿no? Y cosas puramente técnicas, como aprender a tocar, saber que iba a haber una escena que yo había leído, aunque ya casi ni la recordaba porque yo no lo tenía, en la que iba a tocar delante de la familia Carabajal, yo solo con mi guitarra española, criolla que le dicen ellos, ante esa familia que es como si tocas aquí delante de los flores, me aterraba, yo no sabía tocar, tocaba muy poco, ¿no? O con la banda, eran cosas que me asustaban mucho, pero entré en el juego con la propuesta y bueno, durante estos cuatro años hemos tenido una relación muy intensa, Javier y yo hemos trabajado muchísimo y cuando no nos veíamos, porque ya se paró por la pandemia la película durante un tiempo, durante dos años, mantuvimos una relación en la que yo cada día, cada día le enviaba una estrofa, una parte de una canción o cantaba o hablaba como Mauricio o le mandaba un monólogo de Mauricio transcrito dicho por mí, siempre, siempre, siempre mantuve esa llama del personaje lo suficientemente viva como para que no se apagase y no tan fuerte como para que me quemaran yo, entonces ha sido ese equilibrio entre el trabajo constante, una lluvia fina y dejarlo, dejarlo entrar poco a poco manifestarse, digamos abrirme a Mauricio y fíjate que no has visto no he visto la película en su momento o sea, había que confiar ciegamente en lo que estaba haciendo en Javier claro hasta que no terminas una peli como la monte como no la monte lo que da más importancia o menos no te das cuenta de lo que has hecho eso fue fundamental porque nosotros antes de la pandemia bueno, tuvimos la absoluta habilidad de comenzar el rodaje un 9 de marzo de 2020 de manera que enseguida ya íbamos a entrar en estado de alarma pero ya grabamos un comienzo de la película que es cuando se abre el comienzo que es la escena en ese concierto que hay 500 personas con ese monólogo tan largo tocando con el público ya me había enfrentado a tocar en ese plano secuencia ya vi que lo podíamos hacer y cuando yo vi eso la sensación de decir bueno, esto esto que tenemos entre manos realmente tiene sentido eso fue un aliciente importantísimo para continuar como que ya veíamos que podíamos hacer eso juntos y que eso se daba que esa profundidad esa verdad esa autenticidad y ese riesgo lo podíamos asumir porque ya lo habíamos hecho entonces eso fue fundamental para mí para continuar y decir tener fe tener fe en que lo podíamos hacer el compromiso también es el tuyo con esta película desde hace mucho tiempo y yo creo que es es como pasar una reválida en algún momento dado o pasar a la universidad es decir esto sí se acaba hay que hacer la estrella azul a pesar de los pesares porque encima como nos contaba muy bien Pepe vino toda la pandemia etcétera es para tirar la toalla nunca mejor dicho pero te empeñas y dices lo voy a acabar por muchos motivos y es una película que te va a marcar muchísimo para el después habías hecho cortos este es tu primer largo como tal y tiene que haber un futuro ya más allá de la estrella azul un futuro que espero deseo y que no creo que esté en tus planes esperar tantos años para llevar a cabo otro proyecto porque si no te vas a convertir en el Víctor lo admiro mucho pero me gustaría hacer más películas pero si soy también muy admirador de Kubrick que no hizo muchas y creo que tengo algo que ver en el sentido de que me gusta meterme muy a fondo y para mí el tiempo no lo vivo como un pesar el que pase tanto tiempo me decían muchas veces pero no te cansa de la estrella azul y decía si es que siempre encuentras alicientes cuando uno es detallista puedes profundizar hasta no hay límite puedes decir este decorado como podría ser mejor y así con cada detalle de la película entonces yo creo que no haré muchas películas y espero que cada una de ellas puedan tener su densidad porque al final que más da al final de una trayectoria haber hecho 10 o 15 o 5 si durante el proceso lo has disfrutado eso es para mí lo importante que el proceso sí que sea menos conflictivo esa es la parte de esta película que no me ha gustado pero todos los momentos que eran creativos donde yo podía estar profundizando eso me podía pasar toda la vida haciendo una misma película si el proceso no es conflictivo sí porque aparentemente hablamos de una película sencilla pero que tiene muchos extras que tiene distintas localizaciones que has tenido que viajar con equipos fuera de España etcétera etcétera es decir no es una película baratita no tirando a bajas sino que tiene un presupuesto me imagino que muy ajustado pero no pobre no es una película pobre no y tiene retos que hacen pensar al ver la película mucha gente que es una película mucho más cara de lo que es como bien has dicho hay cientos de extras en cada país o sea en realidad hay miles de extras en total hay escenas con animales hay conciertos en directo hay mucha escena nocturna todo eso es muy difícil y está rodada entre dos continentes y es mi primera película claro con un equipo en el que todos son más mayores que yo que es una cosa a la que te enfrentas es decir todo el mundo tiene más experiencia que yo y sin embargo yo soy el único que hace una primera película entonces la verdad es que ha sido complicado pero yo creo que el resultado al final no se notan todas las dificultades que hemos tenido de hecho creo que las dificultades le han ayudado a la película a ser más madura me dicen a veces no parece una primera película y digo bueno es que hemos estado 10 años o sea es que la he hecho la he rehecho la he podido madurar destilar y al final pues es como muchas películas en una si pero sabes que pasa a veces en las primeras películas notamos y tú has visto también muchas primeras películas de otros compañeros en la que quieres contar demasiadas cosas para que vean lo mucho que has aprendido o lo mucho que has y eso a veces te hace dudar a la hora de juzgar una primera no ocurre siempre pero ocurre muchas veces ¿no? y esta no por eso te dicen no parece una primera película no pretendes demostrar nada sino que tú quieres contar esta historia y la quieres contar como tú la quieres contar por eso te has tomado como tú dices el tiempo la reflexión y lo que te ha dado la gana de hacer y eso hace que sea una película a saborear o no para gustos colores pero evidentemente es una película que no te deja indiferente en la butaca que veas en gran pantalla esta peli porque te sacude y yo creo que era una de las cosas que tú querías que no sacudiese la historia más que la historia de este hombre las vivencias de este hombre y hasta donde nos lleva y a que existan espíritus tan libres y tan buenos nunca mejor dicho como este que no como Mauricio que no suele ser habitual ni en el mundo de la música ni en el cine ni en el periodismo ni en ningún otro medio son contados que bonito eso que dices casi me emocionas porque ese era el objetivo como bien dices todo el rato hay una batalla siempre en uno en un creador que es el de realmente ser libre y no ser esclavo del ego que es el que te intenta hacer brillar esa idea que has dicho de intentar que todo esté en la película y que se vea lo gran artista que eres y entonces nuestro referente era el propio protagonista que es algo muy bonito que otras películas no tratan sobre un artista entonces claro aquí cuando nos perdíamos o cuando no sabíamos cómo abordar algo decíamos cómo lo haría Mauricio o cómo lo haría Tawalpa Yupanqui o cómo lo haría Don Carlos que son que lanzan sus mensajes en la propia película y todo el rato están hablando lo mismo de llegar a ser lo anónimo de intentar hacer las cosas con honestidad pero apartándose un poco de en medio de ser francos y desde luego hacer las cosas con el corazón y con riesgo y con libertad y bueno no sé si lo hemos conseguido pero lo hemos intentado todo el tiempo yo creo que sí tú ya como espectador puedes juzgarla ¿eres capaz de juzgarla? sí o sea yo la veo y es una película de la que estoy muy orgulloso que me gusta y que más allá de la escena que siempre veo detrás de lo que estoy viendo Dios mío cómo costó esto ay esto cómo fue qué maravilla para haber conseguido tal cosa o aquí cuidadín siempre la veo como me siento representado en lo que hicimos ahí en el sentido del actor que yo quiero ser que yo creo que nosotros estamos buscando como decía Javier ese espíritu cojotesco que tenía Mauricio y de riesgo tomarlo en cualquiera de las áreas en todo siempre que hay un camino que es más fácil o que es más resultón o que es más efectista o que está un poco edulcorado huir de eso totalmente no por por pose sino hacer las cosas realmente menos es más sencillas verdaderas y yendo no a mucho no a mucho como decía Tabla Poyiwanki sino no sonar muy fuerte sino muy a lo hondo es que yo creo que personalmente sobre todo esa parte que has tenido que vivir en Argentina ya no durante el rodaje sino anteriormente al rodaje sí cala en la persona más que en el actor en este momento y te vienes con enseñanzas que te da la vida de alguna forma y que la incorporas a tu día a día parece que fue a día ha pasado ya un tiempo pero eso lo has vivido y eso lo has incorporado a tu yo y yo creo que eso es interesantísimo que eso te lo quita nadie ya eso es el mayor regalo que tiene también nuestro oficio yo como actor Javier como cineasta relacionarte con el material que sea que tienes entre manos en este caso el libro que ha escrito Javier conocer a esas personas que realmente las conocimos y convivimos y la relación que se ve delante de la cámara es la misma que teníamos que nos costó construir que teníamos detrás y esa riqueza y esa mirada del personaje que es Mauricio a mí me ha enriquecido mucho me ha enseñado mucho es fuerte el espejo que me ponía delante como artista yo Pepe hasta qué punto tú te comprometes en tus decisiones diarias en el camino que tomas en cómo me estás interpretando a mí Mauricio yo tenía ese diálogo con él y es un espejo crudo porque él realmente es alguien que está siguiendo su propio camino que se pone en contacto con él que tiene una capacidad de transmisión tremenda y que está mirando a un lugar muy luminoso tú fíjate que yo no sé lo que pasará en taquilla porque nunca se sabe pero lo que sí es verdad es que os podéis poner muchas medallas yo me refiero a medallas emocionales de mucha gente que ha visto la peli algunos muy populares que les has llevado a las lágrimas de la propia emoción has podido contemplar la película con público real público entregado que a lo mejor no conocía al personaje para nada público que sí lo conocía y que lo adoraba porque de hecho en Zaragoza sí es un mito es un icono y que te ha agradecido infinitamente el que te hayas acercado como la madre de este muchacho está muy agradecido igual digo con Pepe que de alguna forma él recibe como el actor que está interpretando a Mauricio todo ese cariño que se acerquen que te digan cosas que vean que no eres igual que en la película y que de alguna forma eso es la medalla que os lleváis el trabajo bien hecho el trabajo que llega a la gente el trabajo que nos va a hacer emocionarnos pero no porque nos pongan el dedo en el ojito sino porque es inevitable y emocionante con las cosas que te da la vida y por qué no con mucha envidia porque a mí me da mucha envidia lo que habéis hecho y el personaje yo no sería capaz no lo sé a lo mejor en un extremo se lo haría pero no sería capaz ni de irme ni de dejar las cosas para buscar realmente una raíz para buscar un interior y abandonar mi entorno ya cómodo vamos a decirlo así así que por eso os felicito es una gran película os lo decía al principio os lo decía fuera del micrófono espero que tenga la suerte que se merece a mí me ha descubierto a un director magnífico pero insisto ya sé que tardas en preparar tus proyectos pero no tardes tanto para poder ver algo que ya te rondará la cabeza estoy convencido de que estás ahí trabajando y a ti verte dentro de nada porque has hecho trabajos desde entonces incluso fuera de España y tal y los veremos próximamente así que enhorabuena a los dos muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por esta peli que la necesitamos todos gracias a ti de corazón muchísimas gracias a ti por esta entrevista tan buena tan buena bueno me pongo la medalla sin duda la estrella azul la estrella azul van a ser каким leon trasfase no la estrella azul neto ¡gando la dag! Gracias.